Natural Records Hoy la noche pinta bien No falta nada, estamos al cien Con los bros vamos a romper Llegamos y se empieza a prender Candela, candela La nena moviendo caderas Candela, candela Sol, playa y arena Candela, candela La nena moviendo caderas Candela, candela Sol, playa y arena Esta noche me acompaña mi pana Que no me esperen ni por la mañana Vamos para el party, vamos a beber Flow tsunami, la vamos a romper Vemos a la clave bailando en el centro Ella me mira y yo me desconcentro Se me pega, me le pego Esa nena es duro fuego Candela, candela La nena moviendo caderas Candela, candela Sol, playa y arena Candela, candela La nena moviendo caderas Candela, candela Sol, playa y arena Bailando y gozando se nos va la fiesta Que no pare de mover esas caderas Diga que la noche no sorprenda Se siente bien, se siente bien Se siente bien, se siente bien Me llevas del cero al cien Se siente bien, se siente bien Me llevas del cero al cien Bailando y gozando es que nos conocemos No vamos hasta que se nos vaya el miedo Nos fuimos pegando fluyendo en el ruedo Se siente bien, se siente bien Se siente bien, se siente bien Me llevas del cero al cien Se siente bien, se siente bien Me llevas del cero al cien Quisiera tenerte cerca Tú eres mi damisela Cuando paro de pensarte Quisiera llevarte aparte Me tiene activado, muy motivado Estoy impactado, muy desquiciado Estoy tragado, encantado Me matas con esa actitud Bailando con la inditud Tienes todos los nenes atrás Tu compañía prefieres más Tú quieres sentir Yo te quiero llevar a las estrellas Me aceleras, me haces subir Conectados la energía nos llena, baby Candela, candela La nena moviendo caderas Candela, candela Soy playa y arena Candela, candela La nena moviendo caderas Candela, candela Soy playa y arena Acá con Joe Andy Ropiendo en la cabina Yow, yow Es entre sus pinas Dímelo, primo Entre sus pinas Y va gay, Bogotá, unidos Como siempre Yo, ey, ey Sí, cómo suena Cómo dice Cadela, country Tienes todos los nenes Cómo dice Tienes todos los nenes Yiga, solos Y Bay Y exactamente Tienes todos los nenes Tienes todos los nenes